Hola, mi nombre es Marta Ríos y hoy voy a compartir con ustedes algunos tips para los deportistas. Nutrición para los deportistas. En primer lugar, quiero dejar a un lado esta versión que había antes que un deportista tiene que comer muchos carbohidratos. La ciencia demostró que con el exceso de carbohidratos provocamos inflamación en los deportistas. Luego, quiero dejar muy claro que los excesos de proteína también son perjudiciales. Si ustedes consumen más de 35 gramos de proteína en una sola ingesta, van a poner en una posición muy difícil el trabajo de sus dos órganos que son el hígado y también los riñones. ¿Por qué? Una vez que ustedes ingieren proteínas, el metabolismo de las proteínas hace que éstas se transformen en amoníaco. El amoníaco es tóxico y es muy dañino para el cerebro. Uno de los principales factores por los cuales la gente pierde la memoria a corto plazo es justamente por la producción de amoníaco. Afortunadamente, nuestro cuerpo es brillante y hace un trabajo por el cual neutraliza el amoníaco y lo convierte en urea, eliminándolo por la orina. Lamentablemente, tenemos solo una cierta capacidad para poder hacer este trabajo. Por lo tanto, si usted excede de 35 gramos de proteína en una sola ingesta, va a dar problemas. Pero tenga mucho cuidado. Cuando hablamos de 35 gramos de proteína, nos referimos al equivalente a 150 gramos de carne, pollo o 200 gramos de pescado. Sin embargo, cuando se convierte en un polvo de suplemento de proteína, es a veces un scoop. Entonces, las personas dicen, no leí bien el contenido nutricional de mi scoop. Lea por favor bien la tabla nutricional. Si dice que un scoop aporta 35 gramos de proteína, es lo máximo que un deportista puede ingerir en una sola ingesta. Si usted le añade a eso un vaso de leche, está superando la capacidad o la tolerancia del organismo de metabolizar esa cantidad de proteínas. Ustedes se preguntarán, pero me estás diciendo que restrinja un poco los carbohidratos, no que los baje, pero que sí los maneje con mesura, que restrinja la cantidad de proteínas a la que realmente necesito y no abuse de ellas. ¿Qué me queda? Afortunadamente, les queda completar la necesidad de calorías con grasas. Pero esas grasas tienen que ser buenas. ¿Cuáles son las grasas que no provocan inflamación? Aguacate. Señores, el aguacate es muy rico en potasio, así que es un gran aliado de los deportistas. Aguacate, almendras, nuez, macadamias, maní, son la opción con la que ustedes van a completar las necesidades de su desgaste calórico. Hay muchos suplementos en el mercado, pero los tres que realmente necesita un deportista son la arginina. ¿La arginina para qué sirve? Para ayudar a construir la masa muscular. Por lo tanto, la recomendación es tomarla en la noche, una porción, que es cuando ustedes están recuperándose de todo el entrenamiento del día. Y la otra opción es inmediatamente después de hacer ejercicio. ¿Cuánto? Mil miligramos es suficiente en el día. Luego tenemos otro suplemento que se llama L-leucina. Ese les va a ayudar a que se disminuya la fatiga del músculo, porque en los primeros momentos del ejercicio se consume mucho y necesitamos suplirlo. Por lo tanto, ¿cuánto le van a dar? Mil doscientos miligramos y lo ideal es antes de hacer el ejercicio. Ahora bien, existe otro suplemento sumamente importante y se llama Omega 3. Todas las escuelas de nutrición, de food science, de medicina deportiva, están recomendando el Omega 3 con tres finalidades. La primera es que los glóbulos rojos se vuelven mucho más flexibles, por lo tanto, transmiten más oxígeno en el cuerpo y el oxígeno es vital para producir energía. La segunda es que activan todos los mecanismos por los cuales el cuerpo puede producir antioxidantes y un deportista produce muchos radicales libres con el ejercicio. Y la tercera es porque facilita la recuperación del músculo después del ejercicio. Si un deportista en su dieta utiliza como carbohidratos los elementos que encontramos en esta parte, si ustedes se fijan, hay granos, frejoles, carvanzos y hay frutas. Dirán, esos no son carbohidratos. Señores, sí son carbohidratos, pero son carbohidratos que le permiten al deportista activar más rápido las rutas metabólicas por las cuales la grasa del músculo se convierte en energía. Por lo tanto, son su prioridad. Soy Marta Ríos, me despido y espero que lo que lo que he mencionado hoy les haya servido. Hey, si quieres más información médica sobre cómo mantener tu salud o cómo poder solucionar tus problemas médicos, ya sabes, suscríbete. Estamos felices de que nos sigas.